El ciclista suizo Simón Peló, integrante de un equipo profesional italiano conocido como el Androni Gioca Toli, ha decidido fincar sus esperanzas de preparación para el 2020 en territorio antioqueño. Ya tiene casa propia en Santa Elena y allí puede entrenar bien. Tomarse un café y disfrutar de una privilegiada vista de Santa Elena son las cosas que relajan al ciclista suizo Simón Peló antes de ponerse su uniforme y alistarse para una rodada por este corregimiento de Medellín y por el Oriente Antioqueño. Un lugar que lo enamoró de Colombia y donde decidió comprar su casita para quedarse entre estas montañas de tradición silletera. Yo también soy un poquito montañero a Suiza, no soy hombre de ciudad y por todo eso me encantó ese lugar. Se puede escuchar hasta en ese momento todos los pájaros cantar por acá y eso es una maravilla. A ese me gusta mucho, estoy acá en el calma, cuando llego de entrenar me siento ahí en el deck, me tomo sol, puedo descansar mucho mejor que escuchando ruidos de carros o de ciudades. Y aunque parezca increíble, este pedalista de 27 años que ha recorrido el mundo, no encontró un lugar más parecido a su hogar que Santa Elena, que para su beneficio no tiene nieve en esta temporada. El entrenamiento a 2500 metros sobre el nivel del mar potenció en los últimos años las condiciones físicas de Simón, que dejó el desaparecido I Am Cycling y firmó por el Androni Jogatori Sidermek durante los próximos dos años. Lo que me hizo elegir el Androni también fue todas las libertades que me dejaron, porque por ejemplo en este momento casi todos los equipos del World Tour o Pro Continental están por allá en Calpe, en Benidormo, en Mallorca, en concentración. Y yo estoy acá, en mi propia concentración, haciendo lo que me gusta, tratando de encontrar y de seguir con mi equilibrio que encontré, digamos, esos últimos años. Simón Pelló seguirá entrenando en Santa Elena, no solo para preparar la temporada, sino para seguir contagiándose de la tradición antioqueña que tanto lo enamoró. Sí, ya casi me siento paisa y mucha gente dice que ya cogí bastante el acento paisa y eso me da también orgullo.